El 29 de octubre del 2021 falleció Octavio Ocaña. El actor se había comprometido en matrimonio unos meses antes, en junio, con Nerea Godínez. La muerte del famoso truncó todo. Y si bien la joven le ha guardado luto y respeto a quien fuera su novio, ahora está retomando su vida y dio a conocer su nueva pareja sentimental. Se trata de Diego Alexandre, un joven al que le gusta la mercadotecnia y la logística, según se menciona en sus redes sociales. Si bien fue la ex prometida del intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos, la encargada de anunciar su nuevo idilio fue el novio que subió imágenes en su red social, la cual es privada. Como las críticas hacia la joven no dejaban de llegar, decidió responderle a sus detractores. ¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con su vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y pasé desde el día uno. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida. ¿Quién les entiende? Advirtió en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Yo decidí vivir y no solo existir. Siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré. Y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente. El que piense que esto está mal le diría medicate, loco o loca. Acompañó el texto con una nueva imagen donde se le ve abrazando a Alexandre.